Buenas, buenas tardes, buenas tardes, hola, el libro de Madrid, hola, ¿cómo va Alicia? Hola, hay varias amigas, hay varias acá, Elena, Selena, ¿cómo les va? Bienvenida, qué bueno, qué bueno, qué gusto estar con ustedes, qué lindo, hola Ali, hola, qué bueno, bueno, aquellos que puedan poner cámaras, si quieren, así nos vemos, así conocemos, hola Vicky, ¿cómo les va? Hola María, bienvenida, muy bien, qué hermoso, bueno, Semana Internacional del Coaching, y buenas tardes a cada uno, a cada una de los que han entrado, gracias a la ICF, a la Federación Internacional del Coaching, porque organiza esta maravillosa Semana Internacional, en que nos es posible disfrutar de diversos webinars que van enriqueciendo la profesión. Gracias también a ICF Argentina, por su permanente disposición y colaboración en todo lo necesario para que hasta ahora estemos aquí con ustedes. Y gracias a cada uno de los presentes hoy y a los que luego lo vean una vez esté a disposición en la web de la ICF. Mi nombre es Alicia Agüero, yo soy NSC, y vengo a presentar, junto con Tani Sturich y Ceci Russo, Supervisión de Coaching y Ontología del Lenguaje, Armonía para Seguir Creciendo. Como se imaginarán, muy entusiasmada por compartir con colegas, con interesados, con coaching, esta temática. Gracias Ali, mi nombre es Cecilia Russo, PCC de ICF, también Supervisora de Coaching, y también estoy muy contenta de estar hoy aquí con ustedes y honrada de estar compartiendo este espacio con dos de mis maestras, que son Tani y Alicia. Así que muy feliz de estar aquí. ¡Qué lindo! Bueno, yo soy Tani Sturich, ahí como la ICF, son personas serias, pusieron a Angel. También soy. Pero bueno, Tani Sturich, MCC, y también muy, muy contenta de hablar de esta armonía que encontramos en nuestra búsqueda, en nuestro aprendizaje. Bueno, y podemos empezar jugando un poquito. Y para eso sí, todos los que puedan tener la cámara encendida sabemos que AIDE está manejando, que algunas otras personas no pueden, pero los que podemos tener las cámaras encendidas y apagarlas vamos a necesitar eso para jugar. Lo que vamos a hacer ahora es justamente por un minuto, yo les voy a pedir que apaguen la cámara, voy a dar una consigna, y los que se sientan identificados con esa consigna prenden la cámara. ¿Sí? ¿A dónde se van? Apagamos todas las cámaras. Apagamos las cámaras y prendan las cámaras aquellos que se saben y se sienten apasionados por el coaching. A ver cuántas cámaras se encienden, ve, viva, viva esta pasión que nos une como colegas. Es suerte que estamos todos apasionados, Ceci. Buenísimo, buenísimo. Vamos de nuevo a apagar nuestras cámaras y vamos por otra. ¿Quiénes saben de ontología del lenguaje? ¿Quiénes saben de coaching ontológico? Ya sea porque son coaches ontológicos o porque han escuchado alguna vez. Aparecen algunos ahí, muy bien, gracias. ¿Otra cámara apagada? Hola Judith, ahí nos está saludando también. ¿Para quiénes ha sido un gran descubrimiento en su formación y en su vida profesional integrar el cuerpo? Le prendan las cámaras. Vamos, qué gran maestro algunas veces no conocido y que después empieza a aparecer. Bueno, una vez más apagamos las cámaras, la última les prometo. Y ahora que enciendan las cámaras, ¿quiénes han escuchado hablar o han hecho alguna vez, han sido supervisados en supervisión de coaching? Qué lindo, tenemos un público que conoce de supervisión mezclado con un público que tal vez no, así que qué hermoso, qué hermoso lo que vamos a compartir aquí todos juntos. Hermoso. Pueden entender todos. Pueden entender todos. Pueden entender todos. Muy bien. Como se habrán dado cuenta, nosotros somos coaches ontológicos. Nuestra especialidad es coaching ontológico. Con Alicia, bueno, hace más de 25 años que descubrimos la ontología del lenguaje como una forma de vida. Y en la primera promoción de Damián Goldberg, cuando presenta la supervisión, dijimos queremos ver qué es esto. Y hace ya varios años que estamos con la supervisión. Así que ahí compartimos con coaches que tienen otras líneas, tienen otras maneras de hacer coaching. Y realmente, como nos apasiona todo, buscamos cómo hacemos para armonizar todo esto. Y bueno, de eso vamos a conversar, ¿cierto, Alicia? Sí. Conversar un poco primero viendo qué aprendimos para hacer coaches ontológicos. Y para eso los queremos invitar a que conozcan qué aprendimos y qué seguimos aprendiendo día a día. Porque para nosotros el coaching es una profesión de permanente aprendizaje. Aprendí un modelo que se llama modelo OSAP, que sintetiza la manera en que nos transformamos los seres humanos. En que los seres humanos aprendemos y a partir de ese aprendizaje llega un momento que sufrimos algún tipo de transformación. El modelo OSAR nos invita a evidenciar que aprendemos según tres órdenes diferentes. Y para comprender el ámbito de la transformación, vamos a recorrer estos tres órdenes del aprendizaje que están propuestos por Rafael Echeverría según otros autores también. El aprendizaje de primer orden se llama así porque amplía nuestra capacidad de acción. Por ejemplo, estoy trabajando, siento mucho calor, entonces me paro y prendo el aire acondicionado. En el aprendizaje de primer orden, cambio la acción de manera de obtener un resultado más efectivo. ¿Sí? Ese es el aprendizaje de primer orden. Cambio a acción, resultado más efectivo. El aprendizaje de segundo orden se centra más en el observador o la persona y en transformar ese tipo de observador que somos. Por ejemplo, tengo la creencia de que yo no puedo aprender matemáticas dado quién soy, que la matemática no es para mí. Entonces, si descubro como observador esta creencia en mí y me decido aprobar y empiezo a ver que quizás me cueste, pero voy aprendiendo de a poco la matemática, puede llegar un momento en que cambie esa creencia y aprender. Y ese aprendizaje de segundo orden, que es cuando hay un cambio en el observador, en mí misma, ocurre cuando aparece lo que llama Heidegger el claro, que nos permite ver eso que estaba ante nuestros ojos, pero con una mirada distinta. Esta vez como una totalidad, revelando un mundo particular que sin darnos cuenta, sin este cambio de mirada, sin este riesgo que yo me tomo cuando veo mi creencia, no podría aparecer. Y finalmente, el aprendizaje de tercer orden, que se denomina el aprendizaje transformacional, que se sostiene en el tiempo después de un camino de recurrencia. Ahora, ¿cómo impacta el aprendizaje transformacional en el coaching? En el coaching, el aprendizaje transformacional tiene como propósito modificar esa particular forma de ser de las personas que intervienen. Porque coach y cliente, en la interacción de coaching, logran ampliar sus recursos y posibilidades profesionales. Y seguramente, impacta también en la transformación de los sistemas en que actúan. Aprendizaje transformacional, entonces, es aquel que cambia ese núcleo de la persona que el ser humano es. Y junto con este aprendizaje transformacional, otro tema que aprendimos es a buscar coherencia entre los dominios de observación de la persona. Y aquí aparece este gran, para mí, por lo menos cuando aprendí de ontología, esta gran distinción de mirar el observador. Recuerdo la primera vez que leí esto de Echeverría, de que cada uno percibe el mundo a su manera. Y que eso nos hace observadores diferentes. Y que en este sentido podemos decir que cada individuo trae un mundo en la mano. Entonces, existen tantos mundos como observadores existen en el mismo espacio. A mí, esta mirada de la ontología del lenguaje, la verdad que me cambió la forma de relacionarme. De relacionarme conmigo misma, de relacionarme con el mundo, y de relacionarme con los otros. Porque empezar a mirar, no como la pulseada de quién tiene razón, a ver si lo que yo digo o lo que vos dices, sino empezar en este aspecto a mirar desde la curiosidad, ¿no? Y a pensar, bueno, ¿cuál es el mundo que el otro me está presentando? ¿Qué hace que el mundo del otro y mi mundo, estos mundos que traemos en la mano, sean tan diferentes cuando estamos mirando la misma situación, ¿no? Entonces, abrirnos a la curiosidad, abrirme al aprendizaje y a dejarme transformar y ampliar también este mundo desde la mirada y la observación del otro, un gran aprendizaje y sigue siendo. Todos los días, un gran aprendizaje como persona y también en el momento de coachar, ¿no? ¿Qué mundo trae en su mano el coachee o el cliente cuando se sienta frente mío en una conversación de coaching? Y aquí en esto que hablábamos de los dominios, ¿no? ¿Cuáles son estos dominios en los que observamos ese mundo a su manera que trae en la mano nuestro cliente? Y tiene que ver con el dominio del lenguaje, con aquello que dice y piensa o que decimos y pensamos, con el dominio del emocional, con el espacio emocional en el que habita nuestro cliente y habitamos nosotros como coaches, y también con la corporalidad, que nos posibilita o no estar de una determinada manera en el aquí y ahora. Y el aprendizaje de este tiempo, primero fue el reconocer estos dominios, el reconocerlo en mí, en primer lugar, y después poder observar y reconocer en el cliente o coachee. Y el gran desafío que sigue siendo un desafío constante en mi vida profesional es el gestionarlo, gestionar estos dominios para lograr esa coherencia que me permite estar al servicio de la situación en la que estoy, especialmente si se trata de una sesión de coaching. ¡Qué lindo! Y hablando de dominio, yo vengo de otro rubro que es educación física y sé que después de 15 minutos nosotros empezamos a pensar en otra cosa, pensamos cuál que vamos a cenar o a dónde nos vamos de vacaciones, así que les voy a pedir que levanten los brazos, a ver, levantemos los brazos para decir que acá estamos, cuando tengo que levantar los brazos, necesito estar acá. ¡Ay, qué lindo! Y además me parece que estamos más cerca así, aunque los tengo en la misma sala. Bueno, otra de las cosas que aprendimos es uno de los principios de la antología del lenguaje, dice, no sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. La síntesis, vivimos en mundos interpretativos, aprenderlo, darme cuenta, primero darme cuenta y al principio de memoria, pero después aprenderlo, realmente cambió lo que diría Ceci, el observador que era y que soy. El mundo de interpretaciones posibles es tan variado realmente como los individuos que existen. Cada uno de nosotros tiene su forma particular de interpretar. Comprender en cada espacio que compartía que no tengo la verdad, solo que es mi interpretación, realmente nos costó muchísimo trabajo, porque me daba cuenta que seguía hasta discutiendo y de golpe me daba a ver por qué estoy discutiendo, por algo que es o por una interpretación. No quiere decir que no siga de vez en cuando haciendo lo mismo, pero para mí fue un gran aprendizaje. ¿Dónde cambió? Cuando comencé a apreciar las diferentes maneras de interpretar que tenían las personas que se relacionaban con nosotros, comprendimos que nuestra mirada realmente se ampliaba, podía observar distintas maneras, elegirlas, y en muchos aspectos terminó fundamentalmente con ese espacio de tener razón. Porque en lugar de pelear por mi verdad, empecé a preguntar, ¿qué estás viendo que yo no veo? Aunque después pueda decir, sigo viendo lo mismo. Con este principio logramos reconocer y seguimos reconociendo creencias e identificar y elegir permanentemente nuestros valores. Les voy a hacer una pregunta, vamos a ir al Power, porque también lo vamos a hacer trabajar, no es cuestión de que trabajemos solamente nosotros. A ver, un aspecto que les impactó en el aprendizaje en su formación. Les voy a pedir que lo escriban por chat, así podemos compartirlo y que sea rápido el ejercicio. A ver quién se anima. Solo una pregunta, ¿el que más les impactó? ¿Qué aprendieron? Que somos seres emocionales, que aprendimos a hablar. El cambio de observador, dice Patricia. Mercedes dice, aprender que siempre estamos eligiendo. La coherencia, dice Judith, justamente descubrir el otro como legítimo otro. Que no jugamos a tener razón. La responsabilidad. Aprendí a través del lenguaje, me puedo diseñar. Que el coaching es mágico, un pozo sin fin de aprendizajes. Escuchar lo no verbal. Esto que trae Stani, que somos observadores diferentes y la gestión de emociones. Diferenciar juicios, que el lenguaje es generativo. Bueno, creo que a detectar las creencias, aprender a escuchar y aprender de los silencios. Yo soy abogada y hace poco coach y he tenido que hacer un cambio por querer tener la razón o si no te la dan en derecho, apelas o reclamas o presentas un recurso de queja. Mientras que en el coaching aprendemos del otro a escuchar, no para pelear o debatir. Qué lindo. Qué bueno. Muy bien. Ahora vamos a ir a la otra pregunta. Sí, vamos a ir a la pregunta de cómo se sintieron los dos primeros años como coaches. ¿Qué dirían cómo se sintieron cuando se recibieron y transcurrieron los dos primeros años? A ver, cuéntenos. Muy privilegiada. Aún no certifico, dice Maribel. Fantástico, te estamos esperando, Maribel. Feliz, dice Graciela. En un constante aprendizaje. Yo dirigiría un poquito la pregunta, Alicia. ¿Cómo se sintieron los dos primeros años como coaches o presento? O sea, querían trabajar de coach. En un constante aprendizaje. Era una máquina de querer enseñar lo que aprendí, dice Alicia. Muy contenta, aunque remando en dulce de leche. Con una responsabilidad enorme y con las distinciones necesarias para estar al servicio, sigo aprendiendo. Remándola en una montaña rusa emocional. Bueno, creo que tenemos un contenta y asustada con mucha responsabilidad con un potencial para contagiar a los demás. Fentí que todo lo que hacía era voluntariado o ayudar y sigo remando por hacer que mi trabajo tenga un valor remunerativo. Ve yo lo que comparten queriendo conversar con otros, inquieta buscando las preguntas poderosas. Los estoy transitando. Constante aprendizaje gratificado, feliz y valorándome. Bueno, creo que tenemos un aspecto de cómo se sintieron los primeros dos años. Nosotros les vamos a contar cómo nos sentimos nosotros los primeros dos años. Y voy a hablar en este caso por mí. Yo sentía que no era capaz, que me faltaba mucho por aprender y me exigía a seguir aprendiendo cada día más. Recuerdo que cuando finalizaba una sesión de coaching anotaba las preguntas que había hecho, a veces tenía el machete en la mano para preguntar, escuchaba la grabación después y me empecé a dar cuenta que miraba más lo que me faltaba que lo que había logrado. Aún cuando me lo dijera o me lo reportara el cliente, siempre sintiendo la presión de aprender más. y me aparecía la autoexigencia y el riesgo de querer aprender todo para poder ser más efectiva. Así que me decía, por ejemplo, Alicia no sabes suficiente, no sos suficientemente competente o no lo estás haciendo bien y me aparecieron algunos paradigmas, uno de los cuales le voy a contar, el paradigma del saber. Había que saber para ser buen coach. Así que así me sentía yo al principio. Junto con esto, yo también al principio sentía esto desafiado o exigida por aprender más, pero también aparecía este desafío por difundir el coaching. Y es algo que compartimos con Tani y Alicia, Tani y Alicia por ser una de las pioneras del coaching en Argentina y a mí porque de la ciudad de la que soy, de Santiago del Estero, también soy una de las primeras y que se decidió a trabajar 100% de coach, era entrar en un mundo y en un mercado laboral también donde nadie sabía que era coaching. Esto traía un doble desafío, por un lado en lo personal y en mi vida esto, bueno, qué conversaciones habría y en mi ser coach cómo mostraba todos los días quiénes somos los coaches, y esto cambió mi modo de relacionarme, mi modo de conversar aún fuera del ámbito laboral y junto con eso y estrictamente en el ámbito laboral era todo un desafío. Acá en Santiago nadie tenía idea de qué hacía un coach y menos un coach ontológico, muchos decían odontológico. ¿Qué hace un coach odontológico? Entonces, hasta eso, hasta empezar explicando que nada que ver con la ontología ni con la oncología que no era odontología ni oncología sino en este lío poder decirles qué hace un coach ontológico. Y junto con eso apareció una figura que por lo menos a mí y a varios colegas nos ayudó mucho que fue en Argentina un programa donde había coaches que enseñaban a cantar y a bailar entonces no servió de metáfora esto de decir somos como los de el programa pero y mostrar bueno, cuál es la diferencia como no bailamos pero acompañamos a quienes bailan buscando el potencial que cada uno tiene para que ellos lo reconozcan y puedan bailar juntos desde la metáfora ir acercando un poquito esto que parecía hasta impronunciable acercándolo y así empezaron a llegar los clientes de coaching individual por boca a boca y bueno y en el caso de las organizaciones que me llamen dueños de empresas y me digan mira, no sé lo que haces pero fulano que es dueño de tal empresa me dijo que está bueno y bueno y desde ahí en esto que hablaban de remándola en dulce de leche así remándola en dulce de leche pero ahí apareció otra cosa que fue muy importante en esto de difundir la profesión que fue la necesidad de estar con colegas y para mí apareció el espacio de las asociaciones como este espacio en el que nos nucleamos y nos potenciamos para seguir difundiendo la profesión y para seguir creciendo en estándares de calidad y en estándares éticos que lindo porque las asociaciones fueron el gran paraguas que nos comenzó a unir a unir para hacer acuerdos porque en su momento cada uno de nosotros enseñaba el coaching a su manera y también teníamos mucho temor con eso estaremos enseñando volvemos a lo que dijo Alicia bien estas eran las cosas que sentíamos recién recibidos o a los dos años o a los cinco años a mí lo que me pasó además que compartíamos con mis colegas tenía la sensación de estar muy sola con mis dudas cómo o con quién compartir mis inseguridades las dudas que surgen detrás de cada pregunta que hacía también recuerdo las emociones que surgían si el cliente lloraba y tratando de acercarle algún pañuelo agua no como acción de cuidado sino para que termine de llorar esta emoción que no no podía ni gestionarla de él y menos la mía porque me asustaba mucho en eso sentíamos gran soledad entonces ¿qué fuimos logrando aparte de las asociaciones ya lo vamos a ver para no sentirnos tan solas? Y cuando Tani trae esto de tratar de que no llore yo recuerdo que en una mentoría me pasó que llevé que el mentor me preguntó ¿te das cuenta que tu cliente está llorando? y yo le decía sí ¿y por qué no le preguntás por qué llora? y yo no me animaba a preguntarle entonces llevé esta situación a supervisión y entonces vamos a empezar a ver qué es la supervisión qué aprendimos en la supervisión porque a ver hay varios de ustedes que son ya supervisores o que están estudiando supervisión otros que no les queremos contar cómo vemos a la supervisión la vemos como una interacción que se produce cuando un coach por ejemplo si yo fuera a pedir supervisión cuando un coach trae experiencias de su trabajo a un supervisor para entablar con ese supervisor un diálogo que tiene algunas características particulares es reflexivo es un aprendizaje colaborativo y fundamentalmente se apoya en el desarrollo en beneficio de los clientes y también de los coaches en este caso de mí que era la supervisada supervisión de coaching es entonces veámoslo como una experiencia de reflexión y colaboración que se lleva a cabo entre dos coaches porque el supervisor también es un coach uno actúa como supervisor el otro actúa como supervisado en la supervisión los dos son pares son colegas porque el supervisado trae situaciones o casos o experiencias que son de su trabajo profesional para apoyar la práctica el desarrollo y el bienestar así que así entendemos la supervisión ahora la supervisión tiene algunos aspectos que nos nos van a permitir trabajar en supervisión desde distintos funciones por ejemplo una de las funciones que tiene la supervisión es la función normativa normativa viene de norma y significa proveer estándares de comportamiento para el coach así que la normativa la función normativa provee lineamientos éticos legales profesionales el supervisor le ofrece al supervisado oportunidades en la sesión para reflexionar sobre dilemas éticos y también le brinda información de ser necesario al coach sobre códigos de conducta si es que el supervisado no los conoce en esta función normativa el supervisor es el responsable de asegurar que el trabajo del profesional del supervisado sea profesional y sea ético y opere dentro de los códigos las leyes y las normas que se establecen entonces por ejemplo si tengo alguna duda ética respecto a una a un coaching que haya mantenido con un cliente en una sesión de supervisión traigo esa duda le planteo a mi supervisor y aportamos distintas miradas esa es la función normativa una de las tres funciones de la supervisión la segunda es la forma activa o sea un espacio de aprendizaje y de reflexión para que se estimule el desarrollo profesional del coach ¿qué quiere decir formativa? que forma entonces en esta función el supervisor le puede compartir modelos o teorías o herramientas o prácticas que el supervisor utiliza en su día a día con sus clientes para que se enriquezcan las posibilidades del supervisado y finalmente una que encontramos que se llama restaurativa ¿por qué? porque de alguna forma proporciona oportunidades al supervisado para explorar dudas inseguridades reacciones emocionales ¿vieron cuando terminamos una supervisión de coaching y decimos ay qué miedo que tuve cuando me preguntó tal cosa o qué qué duda que tuve no supe qué pregunta hacerle o lo que estaba trayéndome el cliente era lo mismo que yo estoy viviendo en mi vida ¿cómo es posible esto? no lo puedo coachar de esta manera bueno esto estas situaciones miedos enojos involucramiento me impactan me involucro y entonces llevo el caso a supervisión y lo planteo el supervisor escucha me desafía como supervisado o me apoya en lo que me está pasando cuando surgen cuestiones personales o dudas o inseguridades y cuando me involucro en los problemas del cliente así que normativa formativa y restaurativa son las tres funciones que puede tener la supervisión llevando casos al supervisor y justamente esta la función restaurativa fue la que a mí me acercó a la a la supervisión como supervisada como coach supervisada y entonces desde ahí encontré un mundo que todavía en la profesión no conocía que era el mundo de la vulnerabilidad entonces la supervisión a mí me ayudó a poder a conversar sobre dudas éticas y a mostrar la propia vulnerabilidad como les decía el primer modo fue cuando yo recibí supervisión encontré en la supervisión este espacio amoroso donde podía decir en voz alta todo aquello que Alicia recién traía que muchas veces pensamos después de una sesión o durante una sesión de todo lo que nos pasa y de tal vez hasta lo que nos da vergüenza que nos pase como como coaches y como seres humanos cuando estamos en esta interrelación con otra persona en una sesión entonces descubrir eso que podía llevar esto que me pasaba esto que tal vez lo pensaba que lo podía decir en voz alta y compartirlo con un colega en un espacio amoroso donde el colega no se escandalizaba de lo que me estaba pasando sino que juntos reflexionábamos y juntos aprendíamos de esto que pasaba y sobre todo aprendíamos cómo poner esto al servicio del cliente un espacio que a mí me enamoró de la supervisión como supervisada me enamoré del espacio y por eso quise estudiar después supervisión y el desafío de poner la vulnerabilidad en juego fue mi gran desafío en la formación como supervisora esto de poder traerme de poder traer lo que me pasa de poder poner esto en una conversación al servicio del otro y que juntos reflexionemos en un espacio que se fue formando poderoso ¿no? en la supervisión aprender a traernos y aprender a desde lo que nos pasa preguntarle si le hace sentido al colega y a partir de ahí empezar a tener nuevos insights y mirar cosas juntos es un espacio muy poderoso dentro de de la supervisión y la otra gran posibilidad fue esta de conversar sobre dudas éticas en esta función normativa que traía Alicia ¿no? y en esto para mí cambió la forma de mirar el espacio ético primero lo miraba con mucho prurito ¿no? como ahí es horroroso que un coach profesional haga esto y me escandalizaba yo sola de mis cosas o de las cosas de los colegas en cambio en el espacio de supervisión aprendí a mirarlo como un espacio de ceguera ¿no? de ceguera personal o de ceguera de más de uno y sí como el espacio donde aparece por un lado la posibilidad de hacernos cargo de esto ¿no? desde la responsabilidad bueno a partir de este espacio de ceguera y de los códigos que nos acompañan ¿qué nuevo mirar? ¿no? y qué acciones tomar para hacernos responsable de estos espacios de ceguera que todos tenemos y ahí apareció en mí el espacio de poder conversar de una forma muy empática en relación a lo que le estaba pasando a mi colega pero al mismo tiempo desde un espacio muy riguroso de qué es ético y qué no es ético en nuestra profesión y el último punto que vamos a ver o sea qué aprendimos en supervisión tiene que ver con diferenciar mentoría y coaching de supervisión yo los voy a invitar a que repasemos por lo menos dos de las definiciones de coaching que tengo a mano una es de la ACO internacional que dice que el coaching es una profesión comprometida con expandir el potencial personal organizacional y social basado en el aprendizaje ontológico dentro de un marco constructivista y una perspectiva sistémica la ICF por su lado define coaching como una asociación con clientes en un proceso creativo y que invita a la reflexión provocativo que les inspira a maximizar su potencial personal y profesional es el mentoring o mentoría y vamos a hablar del concepto que tenemos en la ICF es el proceso de relación profesional por el cual una persona con más experiencia y conocimientos es el mentor ayuda orienta y guía a otras personas ¿para qué necesitamos mentores en el coaching? para aprender durante la formación para acreditar para la ICF o para otras asociaciones el mentor se encarga de las habilidades específicas del coaching estas son las diferencias entre coaching y mentoría como para identificarlas de la supervisión también son propuestas diferentes que podemos hacer los coaches o sea podemos trabajar de coach podemos trabajar de mentor podemos trabajar como supervisora también en la supervisión aprendí a compartir con colegas por supuesto dándole autoridad al colega que ya estudió como supervisor pero esta posibilidad de compartir sin vergüenza lo que nos está pasando realmente nos abrió un panorama nuevo fundamental y que busca la calidad del coaching de cada uno de nosotros porque sigue siendo un gran espacio de aprendizaje ahora vamos a salir del power les gusta porque les vamos a hacer preguntas nos vamos a mirar lo que tenemos las las cámaras encendidas y les vamos a hacer algunas preguntas les vamos a pedir que respondan en el chat ¿en qué creen que les puede servir la supervisión? piensen en su actividad como coaches y escriban ¿en qué creen que les puede servir la supervisión? a ver ¿para qué me puede servir? ¿qué me habrá pasado en la conversación de coaching? ¿tendré dudas? para sanear dudas poder perfeccionar la forma en que abordar determinados temas para mostrarme lo que no veo en poder plantear algunas dudas en la resolución de dudas o conflictos de ética para dar seguridad para destrabar creencias para salir del observador que estoy siendo en un mayor aprendizaje ampliar la mente y sanear dudas para atravesar quiebres para también ser acompañada recibir feedback y seguir moldeando mi ser coach mejorar la propia práctica confianza crecer y verme con otros ojos ampliar mi sistema como observador creo que las tres funciones son útiles y a la vez vitales aunque personalmente resueno en gran manera con la función restaurativa y sus derivados declarar quiebre por amor a mi cliente charlar sobre algunas cuestiones que no podemos abordar bueno tenemos varios comentarios de situaciones o casos que podrían llevar a supervisión para mí en dejar hacer que el supervisor me vea me diga de mis errores conocimiento ayuda bien en general en la supervisión los invitamos a que traigan eso que la duda esa pregunta que se hacen generalmente con la almohada y que que ven ustedes por qué hablamos de duda porque son cosas que aparecen en la conversación inclusive emociones que nos aparecen y no sabemos qué nos pasa esas dudas podemos traerla porque el supervisor en ningún momento va a decir si está bien o está mal al contrario observamos un caso y compartimos experiencia acá nos podemos traer los dos somos colegas y nos comprendemos en lo que nos hace falta aprender no nos va a decir el supervisor si está bien o está mal va a conversar y entre los dos mejoran la calidad porque tienen otra escucha otra mirada realmente no sé si se darán cuenta que no estamos enamorados de la supervisión alguien alguien también dijo Tani que se incorporó buenas tardes creo que es muy necesario revisar situaciones y observarme desde otro lugar aprender de manera colaborativa me parece una propuesta fabulosa muy bien ahora tienen alguna pregunta alguna pregunta que hasta lo que hemos dado se les ocurra hacernos a nosotros le pedimos si puede ser por chat qué preguntas nos harían como para ampliar el tema o también algo que los inquiete en estos momentos a ver si hay preguntas parece que no hay preguntas bueno podríamos intentar estirarnos ahí hay una cómo podemos acceder a la supervisión todos los coaches deberíamos tener supervisión ¿verdad? otra pregunta ¿cómo se realiza la supervisión? a través de una grabación mi gran duda es siempre cómo abordar un fiebre de un cliente de una Alice ¿te parece? sí empecemos con la primera ¿qué se necesita para ser supervisor? hay cursos de supervisión nosotros aprendimos con Damien Goldberg al final también les vamos a contar que tenemos una propuesta de supervisión por mirada ontológica ya somos varios los que estamos haciendo propuestas para que se aprenda estamos en el momento de difundir es como al principio difundíamos el coaching ahora decimos la supervisión nos permite ser mejores coaches la segunda todos los coaches deberíamos tener supervisión ¿verdad? sí 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 porque a ver en nuestra experiencia los primeros años esto que nos sentíamos solas cuando apareció un supervisor y cuando apareció la posibilidad de conversar con otro profesional colega par nuestro de ciertas situaciones empezamos a tener una comprensión de la supervisión y del coaching mismo que notamos que el coaching experimentó un gran un gran crecimiento en el coaching que nosotros brindábamos a otros ¿cómo se realiza la supervisión Ceci? ¿a través de una grabación? no la supervisión es una conversación entre dos colegas entonces no es a través de una grabación eso es más bien el espacio del mentoring donde presenta una grabación analizamos competencia el espacio de la supervisión es una conversación entre dos colegas que la hacemos presencial o virtual también existe el espacio de supervisión grupal donde un colega presenta un caso y es un grupo el que reflexiona sobre ese caso pero se realiza así a través de una conversación entre el supervisor y el supervisado bueno y parte de la pregunta que dice ¿qué diferencia existe entre el mentoring y supervisión? la trajo Ceci en el sentido de que en el mentoring sí aportamos una grabación Dani mi gran duda es siempre cómo abordar un quiebre de un cliente que es mi propio quiebre nosotros desde que nos recibimos quizá por la experiencia que nos tocó vivir cuando íbamos a hacer la última conversación de coaching hemos observado que no sé por qué esa explicación no la tengo es común que aparezcan los clientes con nuestro quiebre yo esto es no es supervisión es un consejo súper consejo a mí me ha servido empezar a hacer el coaching y pensar adentro mío que jamás se lo voy a comentar al cliente ay ojalá que lo resuelva así le copio o sea porque como es distinto como tiene otra mirada mis preguntas van a ir a ese observador que este cliente y me ha ocurrido que yo me asombro porque la otra persona tiene miradas distintas y ahí está lo rico del coaching y en la supervisión un colega que también tiene una mirada distinta sobre el mismo caso también me aporta hay una pregunta que dice qué diferencia existe entre el mentoring y la supervisión en el mentoring ustedes vieron que las competencias de la ICF son determinadas competencias entonces enviamos una grabación a nuestro mentor el mentor la escucha la compara con las competencias de la ICF y después nos reunimos y nos da devolución basados en las competencias si las mostramos o no las mostramos en cambio en la supervisión bueno es el espacio que les estamos mencionando ahora formativo restaurativo y normativo y la última pregunta ¿hay un límite mínimo de experiencia profesional en el tiempo para poder formarse como supervisora? no bueno esa es una búsqueda que hemos tenido desde que Damián comenzó con el primer curso hoy en las escuelas conocemos a Elena Espinal que lo hace nosotros en nuestra escuela lo hacemos a los alumnos le damos supervisión para que vayan aprendiendo yo creo que lo más importante es ir a cursos de supervisión teniendo clientes haciendo coaching porque a veces las personas se reciben y no no tienen clientes pero me parece fundamental tener clientes para poder traer los casos sino es como que no podemos trabajar el último comentario me parece o la supervisión es más subjetiva y la mentoría más rígida y estructurada en base a competencias y el otro en base a experiencias de vida aprendizaje conversaciones etcétera experiencias de vida aprendizaje y conversaciones como coach o sea llevamos a la supervisión casos con clientes nuestros como coaches que hemos tenido y que nos han provocado algo y esa supervisión es en beneficio propio se beneficia también el cliente y se beneficia finalmente los sistemas ¿sí? ¿Alguien ha compartido? Te voy a pedir que salga a ver ahí está muy bien bien sigamos entonces bueno Alicia adelante a ver me gustaría que levanten la mano las personas que les gusta continuar aprendiendo sí me parecía porque si están acá es porque de alguna manera les gusta continuar aprendiendo gracias por prender los los por poner las manos o por prender las cámaras fantástico sí nosotros las tres y por eso nos metimos también y nos involucramos con este espacio de supervisión creemos en la necesidad de estar abiertos y curiosos a las nuevas tendencias y a las nuevas prácticas porque también hay tendencias y nuevas prácticas para gestionar permanentemente nuestro ser coach o supervisor relacionada a esta invitación con la supervisión la propuesta primero es conocernos a nosotros mismos por ejemplo si mantenemos la mirada en nuestro ser y los invito a que lo hagan mantener la mirada en el ser de ustedes en preguntarse qué me está pasando cuáles son mis dudas cuáles son mis desafíos incluso cuáles son mis enemigos en este camino del aprendizaje muchos de ustedes en su formación quizás hayan visto algunos de los enemigos del aprendizaje y quizás en el transitar como profesionales coaches han ido agregando otros por ejemplo cuando empezamos a sumar competencias nos vemos preguntándonos de acuerdo al nivel de aprendizaje que tenemos y observando algunos enemigos del aprendizaje les cuento algunos que yo fui observando en mi propio transitar por ejemplo quería que me enseñen a mi propia manera yo decía por qué para aprender hay que sufrir por qué para aprender hay que equivocarse por qué y yo quería aprender de la forma que yo quería no de la manera en que traían la enseñanza otro enemigo de aprendizaje que descubrí durante mi formación fue a no dar autoridad cuando algo no me gustaba no daba autoridad y me quedaba en el querer tener razón así que no dar autoridad cuando lo descubrí descubrí que me permite abrirme al aprendizaje de una forma distinta si yo le doy autoridad a otra persona en la ontología del lenguaje descubrí algún enemigo que es no incorporar el cuerpo y la emoción o sea yo pensaba que todo era lingüístico que todo era posible de saber o aprender como les contaba pero no incorporaba el cuerpo y la emoción me apareció en cierto momento un enemigo que es no puedo aprender dado quién soy yo vengo del espacio de las ciencias económicas entonces el elemento comunicacional al principio para mí era 2 más 2 es 4 y cuando no era 4 se me cruzaban todos los cables entonces me apareció en cierto aspecto este enemigo y también y creo que este nos aparece a todos tomar a los juicios como verdades o sea Tani mencionaba los mundos interpretativos pero muchas veces ante un evento no distinguimos eventos de interpretación y para nosotros es todo la verdad la supervisión es el espacio ideal para llevar estas preguntas de nuestro ser y hacer como coach para eso incorporamos nuestras experiencias de vida en todo lo que hacemos en nuestro trabajo como supervisores y cuanto más conscientes somos de quiénes somos cómo nos han moldeado cómo qué experiencias de vida nos transitan o nos atraviesan más capaces vamos a ser de usarlas creativamente y como decía Ceci siempre vamos a tener puntos ciegos así que parte del papel de la supervisión es descubrir esos puntos ciegos que son muchas veces personales pero muchas veces son también culturales así que como regla general si algo nos está causando dificultades se puede deber ya sea a un punto ciego del que tal vez no nos hayamos dado cuenta quisiera remarcar que en relación al aprendizaje el supervisado es es un aprendiz igual que el supervisor co-crean juntos nuevos aprendizajes y de esos aprendizajes se benefician los dos como supervisora muchas veces termino la sesión de coaching de supervisión habiendo aprendido de mi supervisado por ejemplo pensemos en un cliente cuyo comportamiento encontramos difícil y quizás al traerlo a supervisión a supervisión podemos descubrir con sorpresa que el cliente presenta algunos aspectos que rechazamos de nosotros mismos y que entonces nos molesta esta forma de ser que tiene y reaccionamos ya sea con enojo o con alguna otra emoción con impotencia y nos podemos preguntar en supervisión esta persona a quien me recuerda porque esto puede abrirnos un espacio de conciencia o de aprendizaje con esto quise traerle algunos ejemplos que nos pasan en supervisión donde podemos una vez que traemos un caso darnos cuenta de algunos aprendizajes propios en esta invitación que nos trae Alicia a co-crear el aprendizaje en la sesión de supervisión otra de las competencias que hemos ido sumando es justamente esta la de poder compartirnos la de poder compartir emociones poder compartir características personales o registros corporales perdón los registros corporales del momento y poder compartir experiencias y aquí si me gustaría preguntarle a quien cuando eran aprendices o aprendientes les enseñaron que se tenían que dejar de lado lo que pensaban lo que sentían para entrar en la sesión y estar al servicio del coach o cliente les pido que levanten las manos a quienes les enseñaron eso creo que a la mayoría nos enseñaron eso como un primer paso de que justamente de no ser autoreferente porque venimos como de la vida y de lo sobre todas las personas que estamos en coaching que tenemos sensibilidad y nos gusta acompañar a los otros tal vez hemos llegado al coaching porque nos gusta aconsejar entonces como primera medida si está bueno esto de decir bueno me corro un poquito bajo el volumen a mi conversación interior o lo que me va pasando para poder escuchar al otro ahora el gran la gran herramienta de la supervisión es justamente o el gran recurso es podernos usar como instrumentos y en esto que traía Alicia de la conciencia personal solamente me puedo usar como instrumento cuando soy consciente cuando puedo registrar cuando tengo el registro en el aquí y ahora de todo lo que me sucede y de lo que me sucede en relación con este otro que está al frente mío y que le están sucediendo cosas diferentes o tal vez las mismas pero cuando puedo registrar lo mío registrar lo del otro ahí puedo yo también surge la posibilidad de usarnos como instrumentos esto del ser como instrumentos de mi persona como instrumento al servicio del coaching y de la supervisión porque también como coach yo puedo traer una observación de lo que me está pasando de lo que estoy sintiendo de lo que estoy evocando cuando escucho al cliente siempre y cuando le pregunte si esto tiene sentido para él y le haga sentido y a partir de ahí puede haber un darse cuenta y un nuevo giro en la sesión de coaching en la sesión de supervisión yo digo que es ahí donde aparece la magia cuando desde esta conciencia de nuestro aquí ahora podemos traernos y preguntarle al supervisado si esto que me está pasando a mí tiene algo que ver con él y con el proceso con su cliente los darse cuenta empiezan a caer así como las fichas o dirían los chilenos las pejas empiezan a caer muchos darse cuenta y empezamos a construir una reflexión en donde el darse cuenta del otro me ayuda a nuevos darse cuenta míos o un nuevo giro ¿no? en donde co-creamos como decía Alicia hace un rato aprendizaje y en esto que les cuento me acuerdo de una experiencia estaba en una sesión de supervisión y cada vez la coach supervisada me iba contando de su cliente y a mí cada vez se me estreña más el estómago y el registro era cada vez más fuerte ¿no? y lo que primero era chiquitito después de pronto era un nudo aquí en el plexo que no daba más entonces le traigo y le digo mira mientras te escucho me está pasando esto y le explico y le describo lo mismo que les describí recién a ustedes ahora le pregunto ¿tendrá algo que ver con vos y la relación con tu cliente? y la supervisada recuerda que su cliente le había dicho que cada vez que iba a rendir avances del proyecto en el que estaba su jefe iba con dolor de panza y al seguir la conversación también se da cuenta la coach que cuando ella tenía que preguntarle ¿cómo vamos hasta aquí? ¿cómo va el proceso? cuando ella tenía que preguntarle a la clienta por el proceso de coaching también sentía así como un estremecimiento en el estómago y fue muy lindo porque a partir de ahí empezamos a a darnos cuenta de esto que de este estar como rindiendo examen ¿no? de esta sensación y la pudimos traer las dos de estar como rindiendo examen y que ¿qué había por debajo de eso? ¿no? esta tal vez falta de confianza en si vamos a ser capaces de acompañar o no el proceso si somos competentes o no y apareció una reflexión muy linda sobre la confianza ¿no? la confianza en uno mismo la confianza en el cliente y la confianza en el proceso de coaching a partir de esto de haber puesto sobre la mesa un registro corporal qué bueno otro de los temas tiene que ver con la posibilidad de conversar sobre temas éticos y fundamentalmente compartiendo interpretaciones tanto el código de ética de la ICF o el sistema ético de la asociación argentina de coaching ontológico profesional y nos dan pautas pautas que comprendemos porque las estudiamos pero a ver cuando comenzamos a trabajar como coaches no sé si les pasa a nosotros nos aparecían los colores grises hay grises en cada artículo si me pasa esto pero resulta que los clientes no vienen tan específicos como las reglas entonces aparecen las dudas creo que si nos aparecen dudas estaríamos nuevamente parados en el saber que no nos permite tampoco aprender en la supervisión nos ha ocurrido que aparecen algunos aspectos que no no habíamos observado como aspectos éticos por ejemplo los contratos con los clientes ¿cómo hacemos este contrato con mi cliente? y cuando empiece a trabajar o trabajen acá hay personas de otros países en muchos países el contrato escrito es una práctica y es importante en Argentina no tanto nosotros hemos aprendido a hacerlo porque quizás es una seguridad para los dos tanto el cliente como para nosotros también relacionado los contratos con empresas cuando una empresa nos contrata para hacer coaching al personal algún gerente o alguna persona de su empresa ¿cómo son esos contratos? ¿cómo son los acuerdos? y también algo que parece como que los tenemos seguros sin embargo tenemos dudas porque aparece el cliente y nos conversa cuando derivamos a otro profesional no solamente psicólogo a veces nutricionista a veces contador ¿cuándo necesitamos derivar? todas estas cosas realmente son las que llevamos a la supervisión y ahí hablamos a veces de las mismas dudas pero por lo menos ampliamos nuestro aprendizaje y podemos ir más seguros al coaching sería interesante preguntar a esta altura qué dudas tienen hay algunos elementos que me gustaría agregar a lo ya dicho y es que la supervisión tiene una característica particular y es que el aprendizaje del supervisado siempre es para el beneficio de sus clientes siempre se impacta en las sesiones siguientes en beneficio de sus propios clientes y en beneficio de los sistemas en que todos interactúan el supervisor el supervisado los clientes pero de alguna manera el aprendizaje no termina solamente en el supervisado el supervisado luego lo aplica con sus clientes e incluso es motivo de conversación durante la supervisión cómo vas a aplicar esto en tu próxima sesión qué es lo que vas a hacer con esto que has aprendido en la supervisión y entonces el supervisado puede verse a sí mismo aplicando no tan solo con ese cliente sino en el grupo de clientes que tienen los aprendizajes y cuando Ceci Russo les comentaba de la supervisión grupal la supervisión grupal es un espacio en el cual una de las coaches del grupo presenta un caso a un grupo de supervisores y ese sistema aprende también todo lo que aprende el supervisado el supervisor entonces hay como una posibilidad de que cada uno de los participantes de los cosupervisores lleven a sus propios sistemas a su propia profesión de coach los aprendizajes que han tenido en la sesión grupal entonces ¿qué preguntas tienen hasta acá? ¿algo que quede para que pregunten? bien bien entonces perdón que no tiene tantas preguntas si se te hace tan corto el tiempo de la exposición de ustedes porque no siempre aprende yo les quería preguntar qué tiempo se necesita de estar de coach y hacer el curso de supervisión esto es algo que es interesante que lo preguntes María ahora no hay un tiempo determinado en tu práctica como coach tienes clientes y los traes a supervisión puedes iniciar el programa cuando tú quieras ¿por qué? porque tienes clientes con los cuales estás trabajando en coaching y entonces traes los casos a supervisión y trabajas con un supervisor muchísimas gracias 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 a ti y hay una pregunta última por ejemplo si un coach llora y el coach se emociona ¿a dónde debe ir? ¿al supervisor? o creo que a ambos si quieren que te evalúen en la mentoría o quiero que me digan cómo proceder lloramos juntas mi amor no 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 es tan controlado una de las cosas que aprendimos quizás con la experiencia con la supervisión que tenemos la emocionalidad que aparece la tenemos que tomar más naturalmente hay algunos temas que nos impactan y también nos emocionan y lo tenemos que decir manifestar y si nos sirve la supervisión si hay alguna duda en ese manifestar nuestro pero yo le sugiero no busquemos controlar tanto vayamos a la experiencia y después cada uno de nosotros va a tener los temas propios para llevarlos a supervisión y en eso perdón Tani que trae esto de no buscar las recetas muchas veces entramos a los espacios de supervisión para que nos digan cómo es la mejor forma de o la receta o el y sinceramente no tiene que ver con eso no tiene que ver con los aprendizajes que tenemos que hacer como coach para estar al servicio de nuestros clientes y de sus sistemas entonces es interesante eso muchas veces lo primero que nos surge en la receta o el cómo que me digan cómo hacer pero justamente la supervisión no va por ahí al contrario va un paso más profundo bueno quien necesita a tu cliente que seas hoy ¿no? y en eso esto de podernos mirar a nosotros mismos para después poder estar al servicio de un otro muy bien bueno gracias por todas las preguntas la supervisión es basada en el juicio del supervisor otra pregunta no o sea se comparte el juicio del supervisor yo como supervisor comparto mis juicios pero justamente no es que voy a levantar el pulgar o voy a bajar el pulgar no tiene que ver con eso tal vez eso tiene que ver más con la palabra supervisión que entendemos en otros modelos que tiene que ver más con control o con controller ¿no? con esto de está bien o está mal nosotros entendemos esta palabra como un mirar desde arriba ¿no? como salirnos de la situación y poderla mirar juntos y si hay juicios porque en nuestro mundo vivimos en mundos interpretativos la Tani lo traía al principio ¿no? están los juicios del supervisor están los juicios del supervisado lo que queremos juntos es que sean juicios que abran posibilidades bien ok entonces vamos a supervisión de coaching y ontología del lenguaje armonía para seguir aprendiendo por qué pusimos este nombre en el programa porque en el webinar porque estamos preparando en la búsqueda de esta armonía confeccionamos y estamos haciendo los trámites para ofrecer un programa de especialización en supervisión de coaching que como lo dice las iniciales le hemos puesto de nombre PESCO y que es un se está basado en un modelo multidimensional que viene de la ontología del lenguaje entonces programa de especialización en supervisión de coaching y en esto de hablar de la armonía de ir buscando armonía por qué la palabra armonía porque nosotros entendemos la armonía como esta relación de paz de concordia de entendimiento entre las partes como esta que se da justamente en esta co-creación que aparece en las conversaciones de supervisión y que también nos traen este equilibrio esta co-correspondencia adecuada entre las distintas partes de un sistema en esto que también nos traía hace un rato Alicia que los beneficiados de la supervisión no son solamente el coach supervisor y el coach supervisado sino también el cliente y el sistema la armonía para seguir creciendo ese es el título y ustedes no sé si saben que la armonía es el estudio de una técnica en música para enlazar acordes también engloba conceptos como ritmos armónicos es un gran desafío para los músicos se aprende desde esta perspectiva general la armonía es el equilibrio de las proporciones entre las distintas partes de un todo y su resultado siempre con nota belleza para nosotros esa es la búsqueda y encontramos en el video que les vamos a mostrar una muestra de la armonía que creemos que logramos en la supervisión adelante la armonía la armonía Pure Life The Volca People Aleluya 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 Tom Tom ¡Gracias! 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 Bueno, espero que les haya gustado. Esperamos que les haya gustado, esperamos que se vayan entusiasmados con la supervisión, esperamos que este último video les haya gustado y para quien preguntó nuestros datos, aquí tenemos los datos de cada una de las tres, celular, la web. Y también el mail de cada uno de nosotros, así que, wow, dice Monchi, háblenme de coordinación de acciones. Bien, allí tienen los datos personales de cada una de las tres que pedían, se pueden contactar con nosotros, nos pueden hacer preguntas, estamos a disposición. Muchísimas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Excelente, gracias a las tres, excelente, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar. Gracias a vosotras tres. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.